Pues quiero felicitar a los hinchas del DIM, a los paisas, a los seguidores del poderoso independiente Medellín, porque este triunfo muestra cosas muy importantes, muestra que un equipo bien organizado, consistente, gana el campeonato, lo gana sobrado y que además puede hacer buen fútbol. Quiero decirles que estoy muy contento de que Medellín sea el campeón de Colombia, que va a hacer un gran papel en la Copa Libertadores y les deseo a todos una celebración tranquila y una celebración en paz.